No se explican ninguna de estas medidas que ha expuesto brillantemente, Fernando, es porque hay un pacto, supuestamente, hay un pacto entre ERC, entre Oriol Junqueras, y entre Pedro Sánchez, por parte del PSOE. Ese pacto impide, si quieres ahora lo desarrollamos, puesto que esta pregunta es muy corta, este pacto impide que el gobierno del PSOE pueda adoptar ninguna medida, a no ser que este pacto salte por los aires, si, en el caso que, la violencia se prolongue. Esto sí que haría saltar.